Hola, buenos días a todos. Bueno, contarles que aquí estamos en la escuela número 6. La verdad que esta escuela tiene una obra de gran importancia. Fue prioridad para nuestro municipio y nuestro secretario general, Camilo Alessandro, con quien organizamos todo el cronograma de infraestructura escolar, donde teníamos un problema muy importante, que era los días de lluvia, se inundaba toda la escuela, había que suspender clases y se electrificaban las paredes. Bueno, hoy ese inconveniente está subsanado, se ha hecho la cubierta general de toda la planta del establecimiento, lo que implicó una obra de 4 millones y medio de pesos, porque es un edificio muy antiguo donde hubo que hacer cielos rasos, luminaria, colocar nuevas aberturas, cambiar tanques de agua, pintura general en su interior. Hoy estamos en la etapa de finalización. Todavía se encuentran los trabajos de terminación de obra, que si uno observa, falta lo que es volver las cosas a su lugar, reacomodar las aulas, acondicionarlas para poder dar garantía al inicio escolar. Pero sí estamos asegurando que los niños de la escuela número 6 van a tener la escuela sin que se llueve en el inicio escolar y vamos a poder garantizar el inicio escolar en tiempo y forma. Bueno, el inicio escolar, Cristina, como vos decías, aparentemente este año 2020 es bastante temprano, se podría decir. Entonces, ¿está asegurado que esta obra se va a terminar para ese momento? La obra ya está en su finalización, solo faltan detalles de pintura en los frisos inferiores de las aulas y algunos detalles de limpieza general, que eso, bueno, por supuesto que acá hay que poner en valor el trabajo que van a hacer los auxiliares junto al equipo de conducción y a los docentes, que son quienes tienen que volver cada cosa a su lugar. Porque, bueno, se ha armado un archivo también en donde van a poder guardar todo lo que es la historia de esta institución que es tan importante para cada establecimiento educativo. Así que, bueno, la verdad es que ahora cuando retomen sus actividades todo el personal, es la tarea que queda pendiente y que ya va a estar finalizando lo que es la pintura de los frisos el constructor. Bueno, a la Viri yo sé que no quiere hablar, pero por lo menos que me diga qué le pasa a ella con esto, porque, digo, es un cambio importante y una mejora importante para el establecimiento. Sí, claro. No, más que nada agradecer a Cristina principalmente, que siempre estuvo, a Miguel el constructor, bueno, a toda la gente que ha venido, la verdad, y principalmente a todo el personal de la escuela, familias, a los chicos, porque tuvimos que adaptarnos a toda esta reforma, estuvimos sin un patio menos, porque estaban todos los materiales del constructor, y, bueno, aulas usando la biblioteca. Bueno, tuvimos un año de adaptaciones y de ir cubriendo con otros espacios las necesidades, y, bueno, la verdad que todo el mundo mostró muy buena predisposición, y lo más importante que no se cortó en ningún momento la trayectoria de los chicos, más allá de que hubo algunos días que hubo que suspender, como decía Cristina, por la lluvia, en general fue un año bueno, y, bueno, y nos pudimos adaptar, y eso es lo importante, y agradecerles a todos, más que nada a los nenes, personal, y, bueno, a las familias que también estuvieron viendo todo el proceso de la obra, y, nada, y, bueno, sí, buenísimo que este año podemos arrancar con la escuela en condiciones. ¡Gracias!